Buenos días, nos encontramos a esta hora en la Fundación Universitaria de Popayán, donde se lleva a cabo un cineforo denominado Rostro de Paz, con un delegado del Alto Comisionado por la Paz por los departamentos de Cauca, Valle y Nariño. Muchos años como corresponsal para Latinoamérica de varios canales internacionales. Por canales errados hay mucha desinformación. Nos encontramos en la Fundación Universitaria de Popayán, del Programa de Comunicación Social y Periodismo. Profe, ¿cuál es el objetivo con este cineforo que se realiza hoy en la Fundación? Bueno, el propósito principal con la realización de esta presentación del cineforo, Rostro de Paz, es dar a conocer a la comunidad universitaria todo el proceso, digamos como las mesas de negociaciones de La Habana, todo lo que aconteció, lo que de pronto la gente no conoce, y las diferentes voces que hicieron parte de este proceso, tanto de las FARC como del Gobierno Nacional, pero también acerca de las víctimas. Entonces, la idea con la oficina del Alto Comisionado de Paz es dar a conocer a todos los ciudadanos qué fue lo que aconteció, pero también los retos que se vienen de ahora en adelante con todo lo que, digamos, con lo que se firmó en La Habana para la negociación y los acuerdos de paz. Delegado del Alto Comisionado de La Paz, muy buenos días. Buen día, soy Manchola, el delegado del Alto Comisionado de La Paz, Paravalle, Cauca y Nariño. ¿Cómo ve el Estado al Cauca en relación con este tipo de muestras? A propósito, que sabemos que el Cauca ha sido muy azotado respecto al conflicto. Mira, después de estrenarse el documental en Bogotá, en el Teatro Colón, el primer departamento en recibir este documental, Rostros de Paz, fue el departamento del Cauca. Más de 5.000 personas han tenido la oportunidad de verlo, analizarlo y hacer preguntas sobre las dudas que tiene sobre el proceso de paz. Este es un documental que tiene imágenes y testimonios inéditos que la gente desconoce. Y el trabajo pedagógico que hacemos desde la Oficina del Alto Comisionado de La Paz es precisamente enterar a la gente de qué pasó en el día a día y en la noche en el proceso de paz en La Habana. Finalmente, esto fue lo que se vivió en la Fundación Universitaria Popayán con el delegado del Comisionado de La Paz, Manchola. Informo para ustedes, Óscar Castro, para Reflexiones Televisivas.